Ya vamos a ir a ese tema, primero vamos con el escándalo perredista porque es la senadora Iris Vianney Mendoza quien está en el centro de la controversia, aquí se destaca en el promo de Excelsior, senadores en el escándalo y ya se despliega en interiores todo lo que han generado, todo lo que ha generado la Cámara Alta con sus escándalos. Mira, en el caso de Vianney Mendoza acusan a senadora de nexos contemplarios y PRD pide explicación a Iris, ya no la están cobijando como en otras ocasiones sino que Jesús Zambrano líder del PRD ha dicho que se requiere que ella pues se limpie, explique de qué se trata y enfrente esta situación. El propio ayer Silvano Aureoles, su paisano, dijo que lo más recomendable con todo respeto para la senadora era pues que pidiera a la Procuraduría General de la República una investigación para poder deslindar responsabilidades. Oye, ella es la que decían que era responsable de esta reunión de templarios en el Senado en octubre del año pasado. Ella fue la que cubra... No, pues sí, sí está muy raro. Sí, está muy delicado el tema, incluso está más delicado porque empezó a tropezarse con declaraciones. Ayer dijo que también los templarios habían sido recibidos en la Cámara de Diputados y su correligionario del mismo partido, Silvano Aureoles, paisano, dijo aquí no tenemos ningún registro, sería muy prudente, muy importante que si ella tiene pruebas las muestre, que si ella sabe quiénes son los que fueron a San Lázaro, lo diga, porque de lo contrario lo único que está haciendo es repartir la carga, repartir la carga de la sospecha.